Hola a todos amigos, nos encontramos en la muralla musulmana de Madrid. Esta muralla la construyeron en la época musulmana, hacia el año 800, y es la zona más antigua que tiene Madrid, donde se empezó a construir la ciudad. Es un reciente murallado de 120 metros, lo que queda, y 11 metros de altura. Está justo al lado de la Catedral de la Almudena, en la Cuesta de la Vega. Esta muralla es una visita obligada a los que les guste la historia, si venís por Madrid. Puesto que está justo al lado del Palacio Real y la Catedral de la Almudena, ya digo, en la Cuesta de la Vega. Aquí al lado han hecho un parque muy bonito, para que se pueda ver justo la muralla al lado. Y a la izquierda, justo, ahí lo vais a ver ahora, está la Catedral de la Almudena. La verdad es que es un sitio muy bonito para ver. Un saludo a todos amigos, adiós.